Entre las muchas virtudes de que habla San Francisco de Sales, hay uno que necesitamos empatizar, que es la virtud de amabilidad. Y cuando hablamos de amabilidad, tenemos que distinguir, porque muchos piensan que ser amable con las personas es nada más decirles lo que quieren escuchar. Pero realmente ser amable es ser un reflejo de Dios. Y el santo, este santo, San Francisco de Sales, fue muy conocido por tener esta virtud. Y eso, aunque tenía un temperamento muy fuerte. Dicen cuando murió, encontraron por abajo de su escritorio, donde hablaba con muchas de las personas que dirigía, las marcas de donde rasguñaba su escritorio tratando de contener su enojo, sus molestias. Pero siempre enfocándose en la importancia de tratar a la persona con que estaba hablando con ternura y con amabilidad. ¿Y por qué? Pues porque es una enseñanza tan esencial de la vida cristiana. De que el grado de nuestro amor o caridad hacia el prójimo es una muestra de la verdad de nuestra caridad para con Dios. San Juan lo dice, ¿no? Que no podemos amar al Dios que no vemos si odiamos al hermano que sí vemos. Y San Francisco de Sales se concentraba tanto en esta virtud y logró un enorme éxito. Tanto que dijo otro santo, San Vicente de Pau, dijo, Es decir, por encontrar a alguien que amaba a su prójimo con tanta honestidad, sinceridad, nos da como una pista de cómo es el amor de Dios. Y debemos de concentrarnos en eso porque si amamos a Dios, queremos que más lo amen. Y si vamos a atrapar más almas para Dios, necesitamos tener un trato suave y atractivo sin sacrificar la verdad, por supuesto, pero con la finalidad de atraer más almas a amar a Dios. Que Dios les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.